Y hoy, ya gana amor que no puede sanar si me faltas tú. Y la canción de la aventura que murmuró el mar. Conmigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Conmigo aprendí a conocer un tonto nuevo que funciona. Conmigo aprendí que la semana tiene más de siete días. A hacer mayores es contar las alegrías. Y a ser brilloso yo contigo lo aprendí. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. ¡Gracias! 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 Yo tengo ya la casita, que tanto te prometí, llenas de margaritas para ti, para ti. Será un refugio de amores, será una cosa ideal, con romantes y flores formaremos nuestro hogar. Y ahora seremos felices, ahora podremos cantar, aquella canción que dice así, con su ritmo de oritar. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad.